Benedicto Jiménez, ex jefe del GEN, escuchemos. La puerta que tenían ellos estaba cerca a la puerta mía, entonces un día me entro y observo dos documentos que habían dejado en el escritorio, sin tocarlo, comienzo a leerlo, y uno de ellos ellos pedían, habían terminado de hacer un manual y pedían un reconocimiento, y el otro era lo que yo sospechaba que era quedarse a trabajar con el GEN, o sea, lo que yo dije era una oportunidad de penetrar GEN, que no es un término casi textual como había leído, era insertarse en el grupo, como ya venía trabajando otro grupo en la Bredet, entonces yo los llamé a los dos comandantes el día siguiente, y les dije que en forma muy diplomática, porque tampoco no les voy a decir, váyanse, que toda esta documentación tenía que entregarla al juzgado, y que ya no tenía sentido que ellos permanezcan en ese lugar. Eso no lo tomaron muy bien el comandante Rodríguez Alvacoa, no lo tomó muy bien, se encrespó, después me llamó el general John Caro, me dijo, Benedito, ¿qué has hecho? Esta versión yo la he dado en el año 2001, sé que no es nada nuevo, yo le digo general, pero ya tienen que irse porque la documentación no está pidiendo el juez, la verdad es que esa documentación no la pedí el juez, y esa documentación está ahorita en la biblioteca de la Dincote, son 70 tomos, el que quiera puede ir a ver esa documentación, entonces yo le dije, ya no tiene sentido que se queden, pero no le dije la razón, entonces el general me dijo, tienes que acompañarme al CIN, ¿por qué general? Vamos, me dice, y yo le digo, ¿por qué vaya usted nomás? Bueno, acompáñame, y fuimos a CIN, ¿no? Entramos a la oficina del general Salazar. Salazar Monroy. Sí, estaba, Montesino estaba a un costado, y Salazar me increpa a mí y me dice, ¿por qué había tomado esa decisión si yo no era un general? Me dice, ni el general John Caro, eso lo sabe bien el general John Caro. Y yo le dije, bueno, ya terminó su labor, y ese grupo debe irse ya, porque nosotros estamos ya en otra operación, y necesitamos esa documentación enviarle al juez. No, me dice, se molestó, ¿no? Me dice, se molestó que yo era un antisistema, y por lo tanto tenía que devolverle todo lo que nos habían dado. Le dije, deme dos meses, porque habíamos cambiado la llanta de los vehículos, lo habían pintado, lo volví, y en dos meses le volvimos todo, y prácticamente el GIN a partir de ahí ya rompió prácticamente con el CIN, ¿no? No nos sentimos mucho la falta de apoyo porque teníamos el apoyo de la embajada en ese entonces, y con eso logramos sobrevivir, entonces. Pero ya a partir de ahí ya se hizo más distante ya el contacto con el CIN, ¿no? General, aparte de la presencia de estos oficiales, usted acaba de referir que les dieron un apoyo. ¿En qué consistió este...? Sí. Nos dieron dos vehículos, dos volván, unas cámaras filmadoras, y mensualmente nos daban, creo, mil dólares más o menos. Ese era el apoyo... Mil dólares. Dígame, también nos ha manifestado que en una oportunidad cuando usted ingresa a las oficinas en las que ellos desarrollaban su trabajo, vio sobre la mesa una propuesta de felicitación. ¿Era propuesta pedido de felicitación? Claro, ellos pedían un reconocimiento. Reconocimiento. Porque habían terminado una labor de análisis con un manual, ¿no? Dígame, usted posteriormente llevó a conocer que ese reconocimiento se concretó en un memorándum de felicitación y también... Ya ellos se fueron en junio, pero sí tuve acceso al manual porque me lo entregaron ellos, una copia me dieron. No, me refería yo a la felicitación que hace el presidente de la República y la propuesta de ascenso que posteriormente merecieron algunos de los integrantes. No, no, no tuvimos conocimiento en aquel entonces. Claro, el reconocimiento por un trabajo de esa naturaleza. En primer lugar nosotros, yo reconozco todo trabajo intelectual, hay que reconocerlo porque normalmente ellos trabajaban de temprano hasta la noche. Ahora, nos tomamos un poco mal, ¿no? O sea, personalmente, porque a mi gente yo la había acostumbrado a no tener esa actitud mercenaria, que se llama. O sea, no esperar recompensas ni reconocimientos, pues eso viene después de una gran operación, ¿no? Entonces no lo tomamos muy bien eso. Eso también fue uno de los motivos por los cuales yo le dije, bueno, mejor que se vayan, ¿no? A propósito, coronel, ¿usted y su equipo recibió alguna felicitación por su trabajo? Hemos recibido varias felicitaciones, ¿no? ¿De qué nivel, por favor? En las operaciones que hacíamos nosotros, de Yován, Catito Valle, eran reconocimientos, pero no ascensos, ¿no? No eran solamente felicitaciones. Yo recuerdo bien en el año 90, cuando hicimos la operación primero de junio de 90, yo estaba ascendiendo a comandante, con Marco Miachiro y el general Reyes Roca, en base a ese trabajo nos ascendió a los dos. O sea, ese era, digamos, pero teníamos que esperar nuestra época, ¿no? Pero no, por hacer un análisis, yo creo que no ameritaba, pues, un reconocimiento, ¿no? Y sobre todo, valederas para el curso de la investigación sobre el Sendero Luminoso. Mire, lo que queremos es que nos haga una descripción, que advertía y que decía eso, ¿correcto? Es importante también precisar bien qué tipo de documentos ellos tuvieron acceso para hacer ese manual, ¿no? Entonces tenemos que ir, remontarnos a la etapa histórica de aquel entonces, para ver si efectivamente el manual valió la pena o no. Bueno, cuando terminó el primer congreso, en junio del 89, empieza el gran plan de desarrollar bases en función de la conquista del poder, se llama. Era que iba a culminar en el equilibrio estratégico. Entonces, ellos tuvieron acceso a todo el primer congreso con sus tres secciones, ¿no? Y a todos los informes de aquel entonces que hablaban de la base de discusión, por ejemplo, que era un informe que se hizo para discutir y debatir antes de entrar al primer congreso. Bueno, pero eran documentos de tipo ideológico-políticos. No habían información táctica, hablemos así, o datos precisos sobre quién es fulano y tal, o dónde viven, ¿no? Bueno, ellos lograron hacer un trabajo, de mi punto de vista, bueno, ¿no? Bueno. Hicieron una recopilación, hicieron un resumen de los planes de sendero y los tejieron junto con el congreso, ¿no? Bueno, habían terminologías, habían conceptos que podían servir, digamos, este manual para la parte académica, ¿no? De ese punto de vista hay que darle un reconocimiento como un manual que tiene algo para la parte académica, ¿no? Pero como análisis estratégico yo pienso que faltó un poco. Porque el análisis estratégico es otra cosa, como lo digo, ¿no? De una organización que haya uno o dos analistas estratégicos ya es un lujo, ya. No cualquiera puede ser analista estratégico. ¿Cuándo se lo entregaron exactamente ese documento? Señor presidente, ellos me entregaron justo cuando ya se iban, ¿no? ¿Junio? Cuando yo les dije ya que se retiren, ahí es donde me dan el manual, ¿sí? En junio, más o menos. Este, ¿le dieron alguna explicación respecto de por qué le entregaban el manual? Este, a lo mejor respondiendo a alguna crítica que se pudo haber hecho. No, ellos pensaban de que se iban a quedar a trabajar, ¿no? Incluso uno de ellos me pidió una radio antes y yo le denegué la radio, ¿no? Y ya estaban preguntándole a oficiales del GEIN qué hacían, ¿no? Entonces venían los oficiales y me decían, su idea era quedarse a trabajar con nosotros, insertarse dentro del grupo de operaciones, análisis, como lo hicieron con otro, con la veredet, ¿no? Que era una consecuencia lógica, ¿no? Para mí que, si han analizado esto, es lógico que se queden, ¿no? Pero nosotros no aceptamos así nomás que se inserten cualquiera, porque un militar no piensa igual que un policía. No obstante que yo he seguido el curso de comando, el trabajo del policía se enmarca más dentro de la ley. Y nosotros trabajamos con los fiscales de la mano, ¿no? Y tenemos una formación muy diferente. La mayoría éramos detectives, ¿no? Y hablamos un idioma. Habíamos crecido con los terroristas. Y hablamos y sentíamos casi como un terrorista, ¿es cierto? Porque habíamos leído a Mao, a Lenin, Marx, y por eso algunos decían un poco más y este analista se cambia de camiseta, ¿no? Porque Sendero tenía una terminología y uno cuando comprobaba a los analistas le decía ¿Qué cosa es para ti, por ejemplo, pecar de sugestivismo? ¿No? Y eso está en los seis escritos militares de Mao. Y si no te responden eso, este no ha leído a Mao. Entonces, el mando militar de los destacamentos de Sendero pecaba de sugestivismo cuando, por ejemplo, tenían todo el plan elaborado y iban a ejecutar el aniquilamiento y no hacían el último repaso del plan. Y ese policía ese día no llegó, se movió, pecó de sugestivismo porque no hizo concordar el objetivo. Entonces era un término y realmente nosotros probamos a nuestra gente en esos conocimientos, ¿no? Pues así. Testigo, usted en su declaración testimonial ante la jueza del quinto juzgado, Victoria Sánchez, ha sostenido que la labor que desarrollaba el grupo de análisis del servicio de inteligencia era muy secreto. ¿A qué se refería cuando dijo era muy secreto, muy reservado? ¿Compartían, no compartían ellos su labor? No compartían con nosotros, llegaban en la mañana, se entraban a su oficina y salían en la noche y todos los días hacían lo mismo, ¿no? Tenían pleno autonomía de trabajo, ¿no? Para ser verdad, tampoco nosotros no estábamos muy interesados porque estábamos justo en una operación que se llamaba la Contrayobanca en ese momento y toda la gente estaba abocada a este tipo de trabajo operativo, ¿no? Y no nos preocupaba lo que ellos realmente hacían o el análisis que están haciendo. Además ya sabíamos qué tipo de documentos tenían porque yo no le iba a dar pues documentos como por ejemplo esa hoja que se encontró en Monterrico que contiene los eudónimos, teléfonos y contacto de los dirigentes de sendero. Eso lo guardaba yo celosamente aparte. La información la teníamos nosotros ahí. También en esa misma declaración, testigo usted sostiene que en uno de los documentos que pudo apreciar se encontraba en la mesa aparte de la propuesta de felicitación. También había una nota informativa en la cual ellos señalaban que ya habían penetrado al Jeín. ¿Qué cosas se entiende por haber penetrado al Jeín? O sea, ese es un término que yo empleé justamente ahí que es bueno precisarlo y lo aclaré después, ¿no? No estaba así tan exacto. Su intención de ellos eran insertarse en el grupo, ¿no? Y como ya habían hecho de una u otra manera, habían terminado el trabajo de análisis, la siguiente etapa era trabajar con nosotros, ¿no? ¿Manejar la organización podría ser? ¿Manejar el Jeín? Bueno, la personalidad de los dos comandantes era muy diferente. Yo a Pauca lo conocía porque él era comando también del ejército, ¿no? Y había, era un tipo más extrovertido, más educado, más amable. Rodríguez era más exaltado, ¿no? Más cachaco era, ¿no? Entonces, colisionaba rápido con mi forma de ser, ¿no? Por eso que cuando yo le iba a hacer van, él como que se desaspira, ¿no? Entonces, era lógico, el militar al policía siempre lo veía un poco disminuido. Si ellos se insertaban en el grupo, no iban a copar completamente. Y el Jeín no trabajaba así, ¿no? Como yo le voy a repetir, el Jeín era un grupo autónomo, tenía una autonomía de flexibilidad e iniciativa. Tal es así que le digo que cuando las operaciones las realizábamos, realizábamos, habíamos visto del enemigo algo que nos llamó la atención, el compartimentaje y la seguridad en el trabajo. Cuando Sendero, su destacamento, iban a hacer un aniquilamiento, solamente el mando político y militar sabían el día y la hora. Juntaban a todo el destacamento, los reunían en un cuarto y nadie salía para que la información no se fugue. Y después iban, ejecutaban la acción y volvían nuevamente a hacer el balance. El Jeín trabajaba así. O sea, el día del golpe y la hora, solamente la sabía yo y Marco Mianchero. Juntábamos a todos los jefes de grupo ese día y nadie salía de la oficina. Mandábamos a ejecutar y después volvíamos a hacer el balance. Tal es así que no tenía por qué conocer al señor presidente, que estaba en un nivel muy alto, ni el ministro sabía, ni los generales sabían el día y la hora del golpe. Cuando después se ejecutaba, recién se le avisaba. Con John Caro pasó eso. Después del golpe, de buena vista, y de la casa, oye, Benito, ¿por qué has golpeado? No, es que ya se iba el terrorista ese. Le dimos resultados después. ¿Por qué? Porque buscábamos lo que se conoce, que es la clave del éxito, la oportunidad y la sorpresa, que no es un principio que yo lo haya inventado. Eso está en la obra El Arte y la Guerra de Sun Tzu. O sea, nunca debes perder la oportunidad y la sorpresa. Trabajábamos en horas que el enemigo no esperaba. El Jeín estaba de las seis de la mañana trabajando los días domingo y feriados. Golpeábamos los días sábado, domingo y feriado cuando ellos no esperaban. Y después dábamos cuenta, o sea, y eso fue la clave del éxito de la captura de Guzmán y de muchos dirigentes. Cuando usted nos dice que le requerían o le reclamaban por qué no había comunicado, ¿a quién se refiere, coronel?